Liv, lip, 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 guachipolín. Muchachos, dame quieto, me tomé las verde, amarilla, blancas y coloradas y lo último la pink y me las tomé con de grisen. Y estoy rebajando, no tengo grasa, se me fueron dos chichos. Chachos, estoy bien. Mira, mira, íbalos. Dame un pedazo de queso Aquí no hay queso ¿Cómo que no hay queso? Dame un pedazo de ese queso ¿Qué queso es eso? ¿Un jabón? ¿Cómo va a ser? ¿Usted cree que eso es un huma? En Vietnam yo era jefe de almacén Y yo sé lo que es queso Yo trabajaba en una fábrica de queso Y yo sé lo que es queso y sé lo que es jabón Dame un canto de queso eso y no quiere que... Esto es jabón ¡Eso es queso! ¡Sáquelo que sea jabón! Que no hay un canto de queso Toma, comete el queso Toma, comete el queso Es queso, pero sabe a jabón ¡Muchalo! ¡Eso es jaybón!